Últimamente escuchamos hablar mucho acerca de la maltodextrina. Es un componente que vemos repetidamente en la tabla nutricional de varios de los alimentos que consumimos. Pero realmente, ¿qué es la maltodextrina? ¿Es cierto que aumenta los niveles de azúcar? ¿Qué tan seguro es consumirla? Hoy vamos a hablar sobre mitos y verdades de la maltodextrina. La maltodextrina es una mezcla de carbohidratos que se obtiene a partir ya sea de la papa, del arroz, de la yuca o mandioca. El cual se transforma en un polisacárido, es decir, un producto que forma diferentes tipos de azúcares. ¿La maltodextrina realmente eleva los niveles de azúcar? Es cierto que la maltodextrina es un carbohidrato que tiende a elevar los picos de glucosa en sangre. Por ello, las personas que padecen de diabetes o resistencia a la insulina deben abstenerse de consumirlo en grandes cantidades. Sin embargo, es importante aclarar que la mayoría de los alimentos contienen este componente en muy pequeña cantidad. Adicionalmente, debemos tener en cuenta que para ciertos tipos de personas es necesario mantener unos niveles de azúcar en sangre elevados en ciertas ocasiones. Por ejemplo, las personas que practican deporte con frecuencia, personas que tienen picos de glucosa muy bajos, es decir, que padecen hipoglucemia o personas que están en un proceso de aumento de peso o de masa muscular. La maltodextrina es uno de los componentes más usados por la industria alimenticia en la actualidad, ya que le mejora la textura, el sabor y el aroma a muchos de los productos alimenticios que consumimos diariamente. Por ello, es casi imposible llevar una alimentación libre totalmente de maltodextrina. Te debemos tener en cuenta que la FDA, la Asociación Americana de Revisión de Drogas y Medicamentos de Estados Unidos, aprobó la maltodextrina como un aditivo alimenticio seguro. Por ello, la industria alimenticia lo usa frecuentemente. Adicionalmente, puedes verificar el contenido de maltodextrina de un producto alimenticio que estés consumiendo en la tabla nutricional. Si eres alérgico a la maltodextrina o llevas una dieta libre de gluten, es posible que te preocupe que la maltodextrina lo contenga. Sin embargo, según la Asociación Americana Libre de Gluten o Billón Celiac, como se le conoce por sus siglas en inglés, el proceso al cual se somete el almidón de maíz en la elaboración de maltodextrina está libre de este compuesto. Por lo tanto, si eres alérgico al gluten, padeces de enfermedad celíaca o llevas una dieta libre de este componente, puedes consumir maltodextrina. Finalmente, debemos aclarar que la maltodextrina es un componente muy usado en la industria alimenticia hoy en día. Por lo tanto, las cantidades que consumimos a diario son muy pequeñas, lo cual no perjudica nuestra salud. Sin embargo, es importante aclarar que las personas que deseen consumir la pura no deben padecer ni resistencia a la insulina ni tampoco padecer de diabetes. Recuerda suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para estar al día con todas nuestras actualizaciones.